La Rumba Que rumba más buena pa' gocer, que rumba más buena Que rumba más buena pa' vacilar, pero que buena es la rumba Cuando yo siento la tumba y me deslizo con ganas Siento que América Hispana también se cuela de rumba Y óyelo Que rumba más buena pa' gocer, que rumba más buena Que rumba más buena pa' vacilar, pero que buena es la rumba Que rumba más buena pa' gocer, que rumba más buena Que rumba más buena pa' vacilar, pero que buena es la rumba Permita Dios que cayera un aguacero de vino Otro de carne cochino Y Hugo dentro se viera, que por él mismo vinieran miles de sacos de arroz, carne de pollo Y de to' te lo pido con afán, una carreta de pan y de carretero yo Óyelo Que rumba más buena pa' gocer, que rumba más buena Que rumba más buena pa' vacilar, pero que buena es la rumba Que rumba más buena pa' gocer, que rumba más buena Que rumba más buena pa' vaciler, pero que buena es la rumba Rumba, para todo el mundo rumba Oye, que buena es la rumba Rumba, para todo el mundo rumba Regóndale a mi cunduca Rumba, para todo el mundo rumba Todos los muchachos bailan y bailan Rumba, para todo el mundo rumba Sabrosa y buena es la rumba Rumba, para todo el mundo rumba Oye mi bongo y oye mi tumba Rumba, para todo el mundo rumba Pero que buena es la rumba Rumba, para todo el mundo rumba Rumba, para todo el mundo rumba Que buena es la rumba Rumba, para todo el mundo rumba Regóndale a mi cunduca Rumba, para todo el mundo rumba Todos los muchachos gozan y bailan Rumba, para todo el mundo rumba 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 Rumba, para todo el mundo rumba